¿Qué pasa Bladers? Aquí un nuevo video para Youtube El Drago Destroy Con signo de Bull Contra una combinación Spiral Curvex No me acuerdo cual era el track Y la punta creo que es Rubber Flander o algo así No, no me acuerdo como es Bueno, con signo de Acuario Ataca, Ataca, Ataca Alta los Vamos a alta los 5 puntos Eso Así que trapo en mi besilla Bueno, la batalla va a ser 5 puntos aquí Así Bueno, Bladers, ahora sí 3, 2, 1 Bueno, Bladers, ahora sí 3, 2, 1 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 Nencemos 1, 0 2, 0 1, 0 2, 0 1, 0 1, 0 3, 0 Eh, podres de Está bien fuerte Está bien este es el cambio de hit voy a tomar la de admin quería hacer la zona de UD vamos a 3-0 vamos a 3-0 vamos a 3-0 3-2-1 libre 3-2-1 libre no 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 3, 2, 1, ¿viste? 2, 2, 1, ¿viste? Está ganando el lago 3 a 0 5 puntos Ah, empate Perit Ah, el lago El lago distrae 3, 4, 1, ¿quiero me ex? 3 a 0, va a tener 5 puntos de Bladers en YouTube Otro empate ¿Derecho? 3 5 puntos, damos Otro empate Oh, 3 a 0, 3 a 5 puntos Oh, oh Detención, detención, detención Oh, oh ¿Quién gana, qué gana, Breeders? ¿Quién gana, qué gana? Oh, 3 a 0, batalla, 3 a 5 puntos Oh, empate Vamos, ataje el Drago El Drago, el Drago, el Drago Oh Vamos a 3 a 0 ganando a Bill Spire al Kirk Atax, 5 puntos ¿Quién gana, quién gana, quién gana, quién gana? Oh, 4 a 0 Vamos, el Drago Rayuga, Rayuga Rayuga, Rayuga, Rayuga Oh, sigo así de... Rayuga, 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 Rayuga